Estamos para dialogar con el padre Alfredo, sabemos que hay una muy linda noticia. Bueno, los católicos hemos cambiado aquí al Monseñor, Monseñor Aguer ya se ha despedido de toda la feligresía, pero vamos a preguntarle más datos a él. Bueno, hace algunos días nos hemos encontrado con esta renovación, ¿es así en la arquidiócesis? Sí, luego de que Monseñor Aguer llegara como en el año 98 como coajutor de Monseñor Galán y después en el 2000 al renunciar Monseñor Galán inmediatamente asume Monseñor Aguer, ha estado prácticamente 20 años acá en la diócesis. Al cumplir los 75 años todos los obispos por el derecho canónico tienen la obligación de presentar su renuncia a los 75. Hay distintos tiempos para tomarle la renuncia, la acepta el Papa inmediatamente o a veces poco después, pero ya sabíamos ya desde el año pasado que Monseñor Aguer ya cumplía los 75 de este año. O sea, esto nos está ilustrando también porque es como el protocolo eclesiástico, ¿no? A los 75 debo renunciar. Claro, es parte del derecho canónico que es la ley eclesiástica, donde hay un límite de edad para los obispos. Puede estar, hay obispos que están excelentemente bien de salud, ¿no? Este, y el Papa puede decir que están en un año, dos años más. Claro, pero es decisión del Papa. Es decisión del Papa, sí. Claro. ¿Y cómo se nombra a un nuevo monseñor, a un nuevo garzobispo? Bueno, cada tantos años, que no recuerdo ahora cuánto es, se hace una consulta, se hace consulta a distintas personas, distintos sacerdotes de las diócesis, en todas las diócesis pasa eso, sobre tres candidatos, una terna, siempre se pide una terna. Eso va bajo sigilo, o sea que es secreto, es como si fuera la confesión, ¿no? Sí. No se puede decir, si a mí me llegara una carta, no puedo decir a quién yo votaría para que sea obispo. Pero, más allá de esas opiniones que toma el nuncio y después las envía al Vaticano, es el Papa el que, y más, con más razón, ¿no?, que nuestro Santo Padre es argentino, conoce más directamente, claro, conoce más directamente a todo el clero de Argentina, ¿no?, a los obispos, así que él sabe bien los cambios que quiere hacer. Más allá de que el Papa termine definiendo, que me parece totalmente lógico, de todos modos igual hay un espíritu sumamente democrático, porque es casi como consensuado entre los propios sacerdotes, entonces. Claro, sí, se consulta, eso no significa que sea... Categórica la decisión. Categórica, claro, ¿no? Pero sí hay una consulta, por supuesto. Además, el Papa tiene sus asesores, sus allegados. Y este nuevo pastor se llama Víctor Manuel Fernández, ¿no es así? Sí, sí, Víctor Manuel Fernández. Muy joven. Sí, tiene 55 años. Ha sido el último cargo que le ha tenido, ha sido de rector de la UCA, ¿no? Y ahí, mientras fue rector de la UCA, fue hecho arzobispo, con jurisdicción dentro de la misma UCA. Y como para conocer un poquito más al hombre, ¿no? Es una persona muy formada, muy erudito, y ha nacido en un pequeño pueblito de Córdoba, ¿tengo bien el dato? Sí, sí, en Río Cuarto, en un pueblo de Río Cuarto. Sí, de Río Cuarto. Así que, bueno, con los cordobeses, los sanjuaninos nos llevamos bien. Claro, bueno. Y los que tenemos sangre mendocina, supongo que también. También, sí. Así que, va a ser una gran alegría, ¿no? Toda la diócesis está convulsionada, siempre. Pasó un poco menos con Monseñor Aguer en su momento, porque él llegó ya como coascutor. El obispo coascutor, cuando es nombrado un obispo coascutor de una diócesis, se llama así coascutor porque tiene derecho a sucesión. O sea, inmediatamente, el día que cumple años, 75 años, el obispo, en ese caso fue Monseñor Galán, inmediatamente asume como arzobispo el coascutor. El coascutor. Tiene obispos auxiliares que no tienen derecho a sucesión. Entonces, el Papa tuvo un tiempito y nombró el sucesor. Padre, ¿y qué espíritu renovador trae Monseñor Fernández? No, es la permanente renovación que tiene la Iglesia de repensar la evangelización. Porque el único motivo que tiene, objetivo que tiene la Iglesia, es precisamente ese mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Más nosotros los argentinos que esta grieta tan mentada, estas diferencias, estas divisiones siempre están, ¿no? Es un gran desafío para este nuevo obispo. Sí, pero esto que tiene que ver a nivel político, social, no se tiene que dar a nivel Iglesia, ¿no? Porque todos nosotros creemos en un mismo Jesús. O sea, habrán distintos métodos para poder evangelizar. Siempre el método es cuestionable. Lo que no es cuestionable siempre es el objetivo y la finalidad que tiene la Iglesia. Sí, bueno, yo me refiero justamente a eso, ¿no? Esto de la misión de unir a los argentinos también. Ah, sí, 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 por supuesto. Sí, sí, para nada pienso en lo político. No, más allá de que, seguramente, no quiero ponerlo incómodo, pero el Papa ha sido como categorizado como muy político el Papa Francisco. Sí, yo no tengo conocimiento fiaciente, por lo que veo en los medios o lo que puedo escuchar. Todos nosotros somos seres políticos, ¿no? El solo hecho de ser humanos y pensantes y vivir en sociedad, ya somos todos seres políticos, en el sentido de que la política como finalidad con la búsqueda del bien común, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho el obispo de todos los obispos, ¿no? Y el Papa tiene mucha exposición también, ¿no? Exposición delante de la sociedad y en la relación que hay con la política, por supuesto, porque es compleja las relaciones siempre. son complejas, no por conflictivas, sino complejas porque implica, por un lado, defender a los más necesitados, ¿no? Los más pobres, que no solamente material, sino también, como dice el Papa, hablar de las periferias existenciales y culturales, ¿no? No solamente lo material, sino también lo cultural. Sí, por allí dar luz y poner en evidencia lo que a lo mejor se quiere ocultar, ¿no es cierto? Y luego con el Estado para ver cómo la Iglesia puede colaborar, ¿no? Aunque no somos una ONG, como dijo bien el Papa, no somos una ONG, pero sí en cómo la Iglesia puede iluminar, colaborar desde el Evangelio esa iluminación que tiene Dios sobre nosotros, porque si hay alguien que sabe cómo actuamos nosotros, es Dios precisamente el que nos hizo, ¿no?